Desde siempre soñaba, cariño, que un día llegarías Espera del momento con ansia de verte llegar De repente llegaste a mi vida como algo divino Sin llamar a la puerta, tú entraste en mi corazón Clavaste tu mirada en mis ojos, mis piernas temblaron Supe que mi destino solo fue nacer para ti Yo nací para amarte, para darte mi vida Para velar tus sueños, para rezar por ti Así para quererte para toda la vida Enredarte en mis brazos y no dejarte ir Y de nuevo, hermanos Gil Clavaste tu mirada en mis ojos, mis piernas temblaron Supe que mi destino solo fue nacer para ti Yo nací para amarte, para darte mi vida Para velar tus sueños, para rezar por ti Nací para quererte para toda la vida Enredarte en mis brazos y no dejarte ir Yo nací para quererte en mis brazos Enredarte en mis brazos y no dejarte ir Nací para quererte en mis brazos y no dejarte ir Nací para quererte en mis brazos y no dejarte ir